Y si hablamos de emprendimientos, tenemos que hablar de nuestros amigos de Rancho Grande Churrasquería, a quien damos la más cordial bienvenida. Y hoy, amigos, si ustedes quieren degustar unas deliciosas caras o algún plato a la parrilla, los invitamos. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos con José Acarabi, propietario, y también, por supuesto, acá, nuestro amigo, quien está muy contento. Buenos días, por favor, detalles del emprendimiento. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Somos de la Churrasquería Rancho Grande. Este emprendimiento nace más o menos hace seis meses atrás. Estamos ya con el emprendimiento de la Churrasquería, ofreciendo distintos platillos, platos. Tenemos las caras, las famosas caras que estamos viniendo a presentar ahora. Y tenemos otros platillos también como distintos cortes, punta de ese, bife, pique macho, chichazón, entre otros platos. Y para las personas que están de Chaki, tempranito, les ofrecemos el caldito de carne. Ah, muy bien. Horarios de atención, me imagino que desde tempranito, ¿no?, para las personas que necesitan comer. Exactamente. Estamos atendiendo desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Estamos los fines de semana, sábados y domingos y los feriados. Perfecto. Nos han traído delicias. Miren, por favor, en casita y ya sabemos que se están antojando caras deliciosas. ¿Cómo ustedes lo preparan? Bueno, primeramente lo hacemos coser, ¿no?, lo que es el chanchito. Un día antes ya lo vamos preparando, ya lo vamos en su juguito, con los condimentos y demás, lo hacemos preparado un día antes. Posteriormente ya al día siguiente ya los empezamos a tostar, ¿no? Y pues se sirve, como podemos ver, ¿no?, se sirve con su papita, se sirve con su mote, su chanchito, su quesito y su chorizo, ¿no? Y lo que le caracteriza es el cuerillo, ¿no? Claro que sí. Y además una porción grande, ¿no? Exactamente. Bien servido. Bien servido, ¿no? ¿Y cómo lo podemos acompañar? ¿Qué opciones tenemos para tomar? Bueno, lo podemos acompañar con un juguito natural. Por ejemplo, hemos traído un juguito de piñas, un juguito natural. Muy bien, qué rico. Y también tenemos otros juguitos naturales, ¿no? Tenemos lo que es el juguito de manzana, tenemos el juguito de durazno. No, distintos jugos que nos caracterizan también. A ver si lo podemos ir sirviendo. Miren qué delicia. Entonces, amigos, ustedes ya lo saben, sábados y domingos de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche van a poder disfrutar de diferentes platos a la parrilla. ¿Qué otros platillos encontramos en el menú? Vamos a encontrar lo que es el piquemacho, el caldo de cardán, vamos a encontrar el fricassé. Ah, muy bien, qué bonito. También vamos a encontrar punta de ese, bife de chorizo, cuadril, pasillas personales, dobles, familiares. Vamos a encontrar también algunas promociones, lo que son para cumpleaños, para las personas que están festejando. También vamos a encontrar algunos combos que los vamos armando para distintas personas, para 6 personas, 10, 14 personas que normalmente nos visitan. Perfecto. Para degustar estas deliciosas caras, tengo que invitar a mi compañero Oscar, él es el especialista, además, y conocedor en caras y en todo tipo de cortes. En caras, si vas a decir, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué gusto? Gracias. Qué delicia. Yo le he pedido a Iraíz que me pueda hacer partícipe de su entrevista. ¿Cómo está el torito? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. ¿Tienes guacahuaca, querido sonidista? Lo vamos a hacer bailar acá, nuestro torito. Guacahuaca, eh, eh. No, el ritmo de guacahuaca, no el guacahuaca, Shakira. Generaciones distintas. Me hiciste ver viejo, querida Iraíz. A ver. Bueno. Está la musiquita. Eso. A ver. Se me hacen conocidos estos cuernos. Es lo que me puso bien. A ver, muéstreme cómo estamos con las caras. riquísimas. ¿Podemos probarlas? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer las caras? Bueno, las caras... Un día antes ya lo vamos preparando. Ahí está. Un día antes ya lo vamos preparando. Guacabaca. Yo me fui a Guacabaca de esta tira. Para, 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 para. Baila con... Vamos bailando, por favor. José, con redes sociales, cómo encontramos el emprendimiento en Facebook, en TikTok. Vamos bailando. Claro que sí, justamente no nos pueden encontrar como Chuzasquerías, Ancho Grande, por Facebook, por TikTok, también nos pueden encontrar ahí. Y nos encontramos, bueno, en la ciudad del Alto. Estamos por el sector de Río Seco. Estamos en la avenida Costanera y 23 de Marzo, ¿no? Muy bien, en la ciudad del Alto, entonces, a todas nuestras familias que nos ven y nos dejan ingresar hasta sus hogares de la ciudad más joven del país. Complicante. Vayan, por favor, y degusten. Acá, como le está haciendo nuestro amigo Oscar. Muy bien, invitamos nuevamente, por favor, a que los visiten ya este fin de semana. Sí, les esperamos cada sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana, tempranito, con nuestros calditos de cardán. Y posteriormente ya les vamos a servir distintos platillos a todo tipo de gusto, ¿no? Tenemos distintos cortes. Les esperamos cada fin de semana. Nos encontramos en la ciudad del Alto, en la avenida Costanera y 23 de Marzo, ¿no? Por Río Seco. Y tenemos también promociones, ¿no? Justamente estamos con algunas promociones, ¿no? Dos caras, ¿no? Por tan solo 80 bolivianos, más un juguito de cortesilla, ¿no? De regalo. Perfecto. Dos por 40, entonces. La promoción está imperdible. Vayan a degustar a Churrasquería Rancho Grande. ¿Qué tal, Oscar? Espectacular. Sabrosísimo. Así que, ya saben, la invitación está hecha. De verdad que felicidades, estimado chef. Y espero verlo pronto ya con otros platos también. Sí, vamos a estar trayendo sus platos. El pique macho también, que lo hacemos con carne a la parrilla. ¡Qué delito! Es muy diferente a lo que normalmente se conoce. ¿Le gusta el pique macho? Sí. Por supuesto. Y entonces la siguiente, para ir ahí, le trae. Estos son míos. ¿No? Muchas gracias. Venga, Torito. Agradecemos a José Alcarapi, propietario de Rancho Grande Churrasquería. Y a nuestro Torito. ¿Nos vamos? Le voy a dar de comer al Torito. ¿Qué más de la primera? Mira, así come el Torito. Vean, 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 vean. Mirá, ahí está comiendo el Torito. Compartimos. ¡Eso! Continuamos, amigos. ¡Eso! Pa, pa, pa.